¡Acción! ¡Tigo, Tigo, Tigo! Tigo reafirma su compromiso con la formación de las niñas y mujeres a través de sus autopistas digitales. Con el firme compromiso de conectar a las personas y comunidades para mejorar vidas, Tigo continúa desarrollando espacios participativos para fortalecer la formación de niñas y mujeres a través de sus autopistas digitales. Creo que estas experiencias sobre Tigo me parecen genial, la iniciativa, porque son experiencias que dan empoderamiento a las niñas y sobre todo son experiencias que garantizan los avances tecnológicos más allá de las niñas. Entonces creo que esto es algo motivacional muy bueno para empoderar, fortalecer y sobre todo hacerte una niña en un futuro súper más valiente, empoderada, que sabe sobre sí misma, segura, valiente y sobre todo confiada. Con un evento totalmente gratuito denominado Tecnologías para Crecer y Empoderar, en el cual participaron jóvenes mujeres estudiantes de distintas universidades. Y esta experiencia me pareció bastante fabulosa, ya que no muchas empresas lo hacen y me brindaron mucha información y también el reconocimiento que le dieron a las conferencistas me pareció súper genial. Y ojalá sigan haciendo actividades así porque es tan perfecta y que sigan motivando a las mujeres de Nicaragua. Así como hijas de colaboradores que tuvieron la oportunidad de asistir a un panel, en el que tres jóvenes mujeres abordaron sus experiencias y logros utilizando las nuevas tecnologías para alcanzar sus metas. Asimismo participaron en un taller interactivo de creación de contenido educativo con la herramienta CatCat y pudieron generar contactos con profesionales de la industria. Durante comunicación y de hecho la facultad de mi carrera me trajo a esta actividad el día de hoy. Siento que son espacios muy importantes ya que nos dan visibilización a las mujeres en cuanto se trata de temas de tecnología, de comunicación y como mujer nicaragüense siento que también es muy importante darle esto a la futura población de mujeres, que son las niñas. Entonces siento que dándonos una oportunidad a nosotras estamos pintando un camino a la futura generación. Para Noticias 12, Gloria Campos.